Vamos a bailar y vamos a gozar, con bien de la buena que te va a gustar Ya llegó, ya está aquí, los originales de la inspiración Ya llegó, ya está aquí, los originales de la inspiración Sigue la onda, sí, sí, sigue la onda, sí, sí, sí Sigue la onda, sí, sí, sigue la onda, sí, sí, sí Ya es de truquesta, bailané, baila truquesta, bailané Siente el truquesta, bailané Goza, 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 cuando hay riqueza internacional Bailané, para Lima y el Perú entero Otro éxito, y la bote Perci la bote Para internacional, Bailané, con la bote Goza, goza, cuando hay riqueza Para mi lado Para Bailané, señora madre, muchas gracias Olvidar Aunque te esté amando tanto Porque me duele tanto Sufrir y llorar Porque me Y olvidar, olvidar Antes de sentirme más Y más feliz Y más feliz Y más feliz Por ser detrás De esta felicidad Me ha llegado, siempre un fuerte dolor Y la soledad Olvidar Olvidar Con la cual Y más feliz Y más feliz Y más feliz Y más feliz Olvidar, 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 olvidar para no llorar Olvidar, olvidar, olvidar para no llorar Aunque tus recuerdos atormentan mi ser Olvidarte, no puedo, mi amor Olvidar, 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 olvidar Esa felicidad, me ha llegado siempre un fuerte dolor Y la soledad, olvidar, 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 olvidar Entre el beso y la promesa, de amarnos infinitamente Pero una duda, de que nada, de que nada es para siempre Olvidar, caminar con el sol y con el sol Olvidar, 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 olvidar para no llorar 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 ¡Vamos Julián, amito! 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 ¡Vamos Julián! ¡Vamos Julián, amito! 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 ¡Palma, palma, palma! Arriba, 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 palma, arriba, 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 palma, arriba Y salta, y salta, y salta, salta, salta Déjeme llorar, que linda canción